¿Quién crees que eres usted? Me encantan conmigo así No sabes que solo tengo un pasillo Todo por ti No te aproveches de mí Sabes que tienes poder Tú tienes todo el control Yo casi no puedo Tú sabes que lo que es Te encanta destruir Nadie va a poder Que ya lo deseo por ti Nadie va a tenerme Y qué bonito es amarte Y poder besarte Y no me importa que piense Y me llamen loco Por pensar que eres El mundo que me sanciona Todo amor, todo amor Me muero por ti Me muero por ti No te preocupes No te preocupes La 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 No te preocupes 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 Como dice Aunque sea mentira, aunque la noche esperaría Todo el tiempo en el mundo vaciando en ti Cuando te digo que no siente una linda por ti Con poco triste en mi vida, llore por ti No me importa que piense y me llame en un lobo No me importa que piense y me llame en un lobo Con tu amor, con tu amor, te muero por ti No me importa que piense y me llame en un lobo Porque creías que en mi Quiero olvidarte No me importa que piense y me llame en un lobo No me importa que piense y me llame en un lobo No me importa que piense y me llame en un lobo No me importa que piense y me llame en un lobo El aire no te bastaste Adiós porque si me gustaste La música ha estado muy fuerte y no pude cruzarte No nos conocemos, pero el paso se te importa De te iré lejos, no comparas con las otras Hay que ser recuerdos, porque la realidad no importa Como dices, vamos a romper a tus peores ventanas De cada vez para el que hará y que harás más Sando por nosotros siempre se han condenado Creo que también te ando gustando mi vibrar De más ganas no nos podemos avanzar Nos doremos que hay palabras siendo de atrás De más ganas no nos podemos avanzar De más ganas no nos podemos avanzar Se no la va ¡No nos vamos! 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 ¡No me gusta eso y se enoja ¡Y en mi efecto te hace loca! No nos conocemos, pero la paz no importa Yo te vi de lejos, no comparabas con las otras Hay que hacer recuerdos, porque la vida no importa Como dicen, la curiosidad nos mata Vamos a la botella, nos pegó la cama Deja que ya vas a ir y llegas más Está como la nota, se empecé a conectar Y yo que también te anda buscando mi vida De las ganas no nos pudimos avanzar No nos pudimos de imparar a cien para atrás Me hacemos lleno y nadie manejá Los dedos parto, se no la va Los pelos pasos de imparar Pues sí, podemos imparar Pues sí, puedes, podraras Sean sí, puedes, podrás Y vamos a la botella, nos pegó las ganas Quieres cantar, a dañar, hay que llamar Ya cuando los botes se empezó a conectar Hoy sin voz y mará Hoy sin voz y mará Hoy sin voz y mará Vamos a la botella, nos pegó las ganas Deja cantar, a dañar, hay que llamar Ya cuando los botes se empezó a conectar Muchísimas gracias, Arkansas Thank you guys so much for coming out tonight I hope you guys enjoyed this show I certainly enjoyed this show myself Play this summer Y vamos a la botella, nos pegó las ganas Ya cuando los botes se empezó a conectar Y de esas ganas no nos podemos aguantar Nos tuvimos que ir para la sienta baladar Y el coche no hay nadie manejar Y arriba que un gol Y la botella, nos pegó las ganas no nos podemos aguantar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.